Amigos de Comexmaster, no se pueden perder la mejor información de esta justa veraniega. Toda la emoción y todo lo que hay que saber acerca de los mejores atletas del mundo y por supuesto de la delegación mexicana, claro, la vas a encontrar a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube. Ahí encontrarás todo lo que quieras. Utiliza el hashtag Masters en Tokio 2020.